Colombianos, en un fallo histórico, la Corte Suprema de Justicia le tocó ordenarle al presidente Iván Duque y a todo su gobierno que respeten la protesta pacífica en el país, porque por lo menos el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, durante las manifestaciones de los últimos días y las últimas semanas, claramente ha irrespetado la protesta pacífica en Colombia y por eso le tocó a la Corte Suprema de Justicia ordenar una serie de medidas en contra prácticamente de los ideales del gobierno nacional y en contra de los ideales del ministro de Defensa, pero lo curioso de todo esto es el desacato del ministro de Defensa, el desacato del gobierno nacional a las órdenes de la Corte Suprema de Justicia y a este fallo histórico. Se pasaron por la faja lo que decidió la Corte Suprema e hicieron lo que se les dio la gana, ni siquiera pidieron perdón porque la misma Corte le exige al ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, que le pida perdón a los ciudadanos, a los colombianos por todo el exceso y el abuso de poder por parte de miembros de la Policía Nacional durante las manifestaciones. No pidió perdón, claramente porque eso sería ir en contra de todo el discurso que han promovido durante estas semanas y desacató las órdenes de la Corte Suprema de Justicia. Pero primero vamos a ver qué fue lo que dijo la Corte como los temas más importantes de este comunicado en donde le informan al país que les tocó ordenarle al presidente Duque y al gobierno que respeten los derechos fundamentales de los colombianos, porque al parecer para este gobierno no existe la constitución política y no existen las normas, pero vamos a ver qué fue lo que dijeron tras evidenciar una problemática nacional de intervención sistemática, arbitraria y desproporcionada de la fuerza pública en las manifestaciones ciudadanas, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia ordenó a las autoridades involucradas en el manejo de las movilizaciones sociales adoptar acciones para garantizar el ejercicio del derecho a la protesta pacífica y no destructiva. Es decir, la Corte le tocó decirle a estos funcionarios, al ministerio y al gobierno ¡Ojo! ¿Qué pasa? Que ustedes no están garantizando el ejercicio del derecho a la protesta pacífica en el país y están haciendo todo lo contrario. Entre las medidas dispuestas por la sentencia mayoritaria de la Sala de Casación Civil al tutelar también los derechos fundamentales a la expresión, reunión y libertad de prensa de un grupo de 49 personas, está la implementación de un protocolo de acciones preventivas con comitantes y posteriores que se denominará Estatuto de Reacción, Uso y Verificación de la Fuerza Legítima del Estado y protección del derecho a la protesta pacífica ciudadana. Es decir, el gobierno debe empezar a promover la creación de este estatuto para que las manifestaciones se atiendan de manera pacífica por parte de las autoridades. Asimismo, la Providencia ordena la suspensión de las escopetas calibre 12 usadas por los escuadrones móviles antidisturbios de la Policía Nacional ESMAD la neutralidad del gobierno y esto me parece muy importante lo que ordena acá la Corte sobre la neutralidad del gobierno incluida la no estigmatización de quienes protestan la conformación de una mesa de trabajo para reestructurar las directrices del uso de la fuerza y la presentación de disculpas del ministro de Defensa por los excesos registrados desde la movilización del 21 de noviembre del 2019 cuando en esa época fue que le quitaron la vida también los del ESMAD a Dilan Cruz pero me parece muy curioso esta orden que da la Corte sobre que el gobierno debe ser neutral y eso es una obviedad el gobierno nacional debe ser neutral ante las manifestaciones o ante los ciudadanos que hacen ejercicio de su derecho a manifestarse pacíficamente y es lo que no ha hecho este gobierno ha estigmatizado las protestas ha estigmatizado a los que salen a manifestarse y le toca ordenarle a la Corte ojo, usted está incumpliendo los derechos fundamentales señores del gobierno están incumpliendo lo que le ordena la norma a ustedes al estigmatizar a los que salen a manifestarse y estigmatizar a la protesta pacífica esto es muy importante y es histórico porque el gobierno de Duque ha basado sus políticas en la estigmatización en contra de los que no opinan lo mismo que el uribismo o que estamos en contra de este gobierno en eso han basado todo también han dicho que los manifestantes hacen parte de estructuras criminales que son guerrilleros, que son vándalos todo eso cuando los vándalos son 5, 10, 20 pelagatos que siempre llegan allá y que nunca los capturan entonces esto es muy importante también la suspensión de la escopeta calibre 12 y que le exigen al ministro de defensa que pida perdón por el exceso de fuerza y el abuso de la autoridad policial durante las manifestaciones esto también es importante lo que menciona la corte acá la incapacidad de los accionados de mantener una postura neutral frente a las manifestaciones de las personas y sus garantías a la libertad de expresión y de reunión los estereotipos arraigados contra quienes disienten de las políticas del gobierno nacional allanamientos masivos por parte de la Fiscalía General de la Nación a los domicilios y residencias de quienes tienen interés legítimo en participar de las protestas desatención a las obligaciones convencionales del Estado respecto a los derechos humanos todo eso se viene haciendo en el gobierno de Duque y eso ¿dónde es que lo hacen? que curioso como en dictaduras creo yo que allanan las casas de los que salen a manifestarse que la Fiscalía allana esas casas en donde el Estado no garantiza los derechos humanos en donde el gobierno no tiene una neutralidad frente a las personas que salen a manifestarse pues en el territorio nacional cuarto ordenar al Ministro de Defensa que dentro de las 48 horas siguientes el enteramiento de esta providencia proceda a presentar disculpas por los excesos de la fuerza pública en especial aquellos cometidos por el ESMAD durante las manifestaciones desarrolladas en el país a partir del 21 de noviembre del 2019 las cuales deberán difundirse en el mismo término por radio, televisión y redes sociales expedir un acto administrativo en el que ordene a todos los miembros de la rama ejecutiva en el nivel nacional mantener la neutralidad que es lo que venimos hablando igualmente se establecerán límites al máximo del uso de la fuerza para el control de disturbios por cuanto el entrenamiento que reciben no debe estar dirigido a derrotar al enemigo sino en función de la protección y control de civiles todo esto es lo que debería estar haciendo el gobierno es lo que deberían estar haciendo las autoridades y le toca a la Corte Suprema de Justicia recordarle la constitución política, las normas y cómo debe actuar un gobierno y las autoridades importantísimo e histórico fallo pero lo importante acá aparte de este histórico fallo es que el gobierno especialmente el ministro de defensa Carlos Holmes Trujillo y respetó desacató la orden de la Corte Suprema de Justicia salió en una declaración emitida por la presidencia de la república a no pedir perdón no pidió perdón por el exceso y el abuso de la policía en las manifestaciones no acató lo que ordenó la Corte Suprema además dijo que el ESMAD nunca ha incurrido en excesos que eso prácticamente es un cuento de la Corte y es un cuento esto no lo dijo o lo digo yo pero es lo que piensa esta gente que es un cuento de los mamertos que viven diciendo eso esto es una burla a la administración de justicia este gobierno no le importa que haya una división de poderes no le importa que haya una constitución política pero vamos a escuchar un momento a este sinvergüenza del Carlos Holmes Trujillo muy buenos días la manifestación o protesta pública y pacífica de los ciudadanos está garantizada por la constitución política y esta se cumple dentro del marco de la política de convivencia y seguridad ciudadana la fuerza pública vela por garantizar la vida los derechos derechos y libertades la integridad personal bienes y honra de todos los residentes en Colombia la fuerza pública cuenta con protocolos ajustados a los estándares internacionales sobre los derechos humanos para proteger la vida derechos y libertades la integridad bienes y honra de los residentes en Colombia esta primera frase que dice que ellos cuentan con todos los protocolos de estándares internacionales es ya entra de una a contrarrestar lo que dijo la Corte Suprema porque ellos dicen desde la Corte los magistrados dicen que las autoridades y especialmente el ESMAD deben hacer una reforma en cuanto a los protocolos para la atención de estas manifestaciones ya el ministro entra de una con los taches arriba a decir acá nosotros hacemos todo muy bien y nadie nos puede venir a decir nada estos incluyen los derechos de las personas que participan en las manifestaciones públicas y pacíficas así como los de quienes no lo hacen la actuación del ESMAD se produce exclusivamente ante las acciones violentas e irracionales que constituyen delitos atentan contra los derechos de las personas y no son manifestaciones pacíficas en el mundo la mayoría de los países cuentan con escuadrones de la fuerza pública para controlar los disturbios y 105 países entre ellos Colombia tienen grupos o escuadrones profesionales como el ESMAD que continuamente actualizan y mejoran sus protocolos de actuación las actuaciones de integrantes de la fuerza pública que en el marco de la protesta viola en la ley son individualizadas y sancionadas por las autoridades competentes y sobre ellos debe caer todo el peso de la ley qué mentira si históricamente los supuestos vándalos nunca los capturan o si capturan a esa alguien por ahí lo dejan libre y no hacen nada con esa gente nunca sucede nada porque al parecer son infiltrados ya saben de quién el gobierno el gobierno nacional continúa con el proceso de modernización y transformación de la policía nacional establecida en la política de convivencia y seguridad ciudadana el gobierno nacional seguirá enfrentando el vandalismo y todas las formas de violencia y terrorismo como es su obligación constitucional el gobierno nacional solicitará respetuosamente a la corte constitucional la selección para la revisión del fallo proferido por la sala de casación civil de la corte suprema de justicia el 22 de septiembre de 2020 no habla de la escopeta calibre 12 que es la que dice la corte que retiren no habla de eso dice que seguirán enfrentando todo lo que vienen enfrentando hasta este momento y no habla sobre ese tema impresionante la manera de desacatar una decisión de un alto tribunal con respecto al punto 4 de esa decisión la fuerza pública en particular el ESMAD no incurre institucionalmente en excesos y en los casos a partir del 21 de doviembre de 2019 en los que pudo existir exceso por parte de la fuerza pública estos corresponderían a actuaciones individuales de algunos de sus integrantes por inobservancia de la constitución la ley los reglamentos y protocolos por eso el que le hizo eso a Dylan Cruz todavía está en la policía señor ministro Carlos Hormes si hicieran algo ese señor ya estuviera por fuera de la policía mentirosos y cínicos esos comportamientos individuales de algunos de sus integrantes por inobservancia de la constitución la ley los reglamentos y protocolos actualmente son objeto de investigaciones penales y disciplinarias por las autoridades competentes quienes serán las llamadas a establecer o no la responsabilidad individual ¿Dónde está el perdón? Acabamos de ver que en el comunicado la Corte Suprema de Justicia le ordenan en 48 horas al ministro de defensa pedir perdón por el exceso de la policía en atender estas manifestaciones no pide perdón ese es el respeto que estos personajitos del gobierno le tienen a las víctimas es el respeto que le tienen a este país se burlan en la cara hasta de la administración de justicia de magistrado y del alto tribunal ojalá ojalá lo procesen por desacato a esta decisión para que aprendan a respetar a las víctimas a este país y a la administración de justicia y a la democracia porque esto si respetar la democracia y la constitución política por salir a defender al ESMAD a la policía y respetan la constitución y una orden de unos magistrados de un alto tribunal no piden perdón por eso no pedir perdón es porque no les interesa a las víctimas y el cínico de Duque salió a decir en semana con Vicky y en todos lados que él no saca réditos políticos de las víctimas un mentiroso no le presta atención y no le importaron las víctimas de todo este tema de la policía y del ESMAD sinvergüenzura todo este tema colombianos hasta acá este video un abrazo a todos nos vemos en la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!